Se trata de una mezcla de anticuerpos monoclonales administrada a 23 personas contagiadas con el COVID-19 a través de una prueba médica que inició hace dos meses. Aproximadamente el mes me diagnosticaron positiva. No tenía ningún síntoma más que puro dolor de garganta. María de los Ángeles es una de los pacientes en esta prueba. De acuerdo a un laboratorista de esta clínica, el tratamiento contiene más anticuerpos que el plasma covalesciente, que actualmente se administra en hospitales locales. Tomamos los anticuerpos y los clonamos. Lo que hacemos es una infusión a través de una inyección intravenosa a la persona enferma. El cóctel médico que viene en forma de un suero fue obtenido de una empresa farmacéutica y de acuerdo a Plemons está dando buenos resultados. Pacientes como Luna han logrado vencer el COVID-19 con ayuda de este tratamiento. No fue, como diríamos, un proceso mágico, un proceso rápido, pero en el transcurso del tiempo de mi aislamiento recobré mi olfato. El sabor a las comidas, la fatiga fue lo último que se me quitó. El tratamiento, según Plemons, ha demostrado reforzar el sistema inmune de las personas contagiadas con el coronavirus. De acuerdo a sus estudios, no ha ocasionado efectos secundarios mayores. Sin embargo, aún tienen que atravesar más pruebas antes de que la Administración de Alimentos y Medicamentos autorice su uso. Esto es algo de última generación y está disponible en Corpus Christi. Vi muchas críticas diciendo que solo el presidente podía recibir este medicamento. No, aquí en Corpus Christi está disponible. Por su parte, Luna dice estar agradecida con esta oportunidad que el medicamento le dio para vencer una enfermedad, que en algunos puede ser mortal. Para participar en este estudio y recibir el medicamento gratuitamente puede comunicarse al 361-288-4668. Eso es todo de mi parte. Regreso al estudio.